Hola, este es un video que yo hace tiempo que le tengo prometiendo que lo voy a hacer. Se trata del tema, del tema de quien fuera, de Siglo Rodríguez. Este tema tiene bastantes momentos, aparentemente diferentes, que vamos a tratar de visualizar en la medida de lo posible. Una de las cosas complejas de presentar este tema son temas más bien de los artigianos, por eso no me voy a detener mucho en el tema de los acordes. Más bien el arpegiado es que tanto me llama la atención de este tema. Hay ciertos elementos básicos que Siglo utiliza en este tema y que los va de alguna manera reciclando y levantando la forma y la textura que tiene esta canción. Que aparte tiene una letra muy linda, tiene una melodía también chumosa y por supuesto la guitarra. Bueno, uno de los elementos que utilizo mucho Siglo es apoyar el dedo en la cuarta cuerda, hacer sonar la tercera al aire, la cuarta cuerda digo en el cuarto espacio, la tercera al aire y la segunda en el tercer espacio. Y entonces para comenzar se hace con un Sol que tiene esta estructura, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta forma nosotros la podemos adoptar de distintas maneras. Una forma bastante simplificada, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero a alguna le voy a resultar cómoda. Es manteniendo la fija. Haciendo el bajo, por ejemplo, el primer acorde solo. En el otro también la mantiene. En realidad en casi todos los acuerdos. A mí mucho no me gusta porque se pierden algunos sonidos en esta canción. Por ejemplo, para el caso del Sol. Yo quiero hacerlo así porque me deja liberada la cuarta cuerda para que en algún momento suene al aire. Vente, ahí sonó la cuarta al aire y enriquece un poco más la armonía. Entonces yo se las voy a enseñar de la manera que yo más o menos la toco, aunque no siempre la toco igual. Bueno, entonces para empezar marcamos el bajo del Sol y pulsamos, como les decía, la cuarta cuerda en los cuartos pasos. Hacemos sonar la tercera al aire y llevamos el dedo a la segunda cuerda en el tercero paso. Luego la cuarta y la tercera al aire. La tercera al aire y bajamos al siguiente acorde que es un miu no. En el mi menor lo que hace Silvio más o menos, lo que hago yo, no sé, es hacer sonar la sexta al aire del mi menor, ¿cierto? Y junto con la cuarta cuerda en el cuarto espacio. Entonces estábamos. Estas dos cuerdas, ¿cierto? Y luego es dos veces la cuarta cuerda en el segundo espacio. Luego utiliza un acorde de transición que es el famoso refa sostenido que utiliza mucho Silvio. Pero como la primera cuerda no la vamos a hacer sonar, solamente se ponen los dedos que van a sonar. Digamos que son, este dedo en la sexta cuerda en el segundo, esta en la tercera es el segundo y esta en la segunda es el tercero. ¿Cierto? Entonces estábamos en el mi menor. Es que es un acorde de transición. Bueno. Y ya tenemos más o menos cualquiera que nos escuche tocarlo. Esto ya va a saber. Este tema es tan, tan, tan... Diga. Es apropiado ir dando cierto silencio, darle tiempo a las notas, a los acordes para que muestren su contenido, ¿cierto? No siempre tiene que estar sonando A. Y luego saltamos al acorde de Do mayor. ¿Cierto? ¿Cierto? Con su bajo. Siempre primero el bajo y después los otros dedos hacen su... 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 su malabarismo en la otra. Entonces volvemos a hacer el esquema de la cuarta en el cuarto. La tercera al aire, que está al aire en el acorde de Do mayor, ¿cierto? Y nuevamente la segunda en la tercera. ¿Cierto? Entonces... Sí. Entre medio yo voy haciendo con el dedo índice, con el dedo medio. Voy jugando con la tercera y la cuarta. No tengo un orden específico, pero finalmente es primero la cuarta y luego la tercera. Una cosa interesante que se usa mucho en este tema es el suelo de apoyaduras que consisten en que uno pulsa una cuerda una vez y suene más de una nota en esa misma cuerda. Por ejemplo acá, cuando estamos acá, yo lo que hago es pulsar, estoy con el dedo aquí en la segunda o en el tercer espacio y lo saco levemente arrastrándolo para permitir que suene esta nota que estoy haciendo acá, la segunda o la primera. Entonces yo pulso solamente una de acá y eso le va dando un efecto a los cambios. Luego sacamos simplemente el dedo índice y hacemos sonar la quinta al aire y en la menor 7 se pulsa. Utilizamos siempre el mismo esquema de la cuarta acá y la segunda acá. Nuevamente acollamos. Luego hacemos este acorde que es como un Cm o un G7 o una parte más así. No importa el nombre, lo importante es que podamos hacerlo. Y aquí cambia un poquito el arpezo. Hace como el bajo. Y repito un poquito eso, puede ser no desde la cuarta sino desde la tercera. La tercera es con la segunda. Luego es la primera al aire. Con la segunda. Y apoyamos este dedo que nos está tocando. Hacemos un cejillo. Hacemos un cejillo, es decir, aplicamos aquí la primera y el segundo para que suene. Luego corremos este dedo al tercer espacio en la quinta. A la misma quinta. ¿Cierto? Sí. .